Se que los tiempos son muy agradables Porque estoy tomada de la mano de Jehová Y alcharé mis ojos a los montes ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro llene de Jehová Que son los cielos y la tierra Dará mi piel repalatero Y se dormirá el que guarda a Israel Y espera Israel en Jehová En él hay paz y abundante restitución En él hay paz y abundante restitución Sé que los tiempos son muy agradables Porque estoy tomada de la mano de Jehová Y alcharé mis ojos a los montes ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro llene de Jehová Que son los cielos y la tierra Y dará mi piel repalatero Y se dormirá el que guarda a Israel Y espera Israel en Jehová En él hay paz y abundante restitución 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 Gracias por ver el video.